Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy comenzamos con un grupo de noticias de Fashionnetwork.com. La primera dice, las ONG temen que el Fashion Pact sea solo una estrategia de greenwashing. El Fashion Pact, presentado el 23 de agosto en el Palacio de Eliseo y tres días más tarde durante el G7 en Villarriz, no tiene precedentes dado el número de importantes grupos involucrados en él, que van desde actores de la moda rápida como AHIM e Inditex, hasta los grandes nombres del lujo como Kering y Hermes, pasando por marcas deportivas como Nike y Adidas. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales cuestionan un acuerdo que se basa exclusivamente en la participación voluntaria y cuya implementación aún no ha sido definida. En otra noticia de la misma web, el calzado argentino estará presente en MICAM, la importante feria de Milán. Argentina estará presente en la próxima edición de MICAM, la importante feria internacional de calzado, que se realizará en la ciudad italiana de Milán del 15 al 18 de septiembre próximo. Tenemos de Fashion Network también el Salón Parisino de Joyería Villorca, reorganiza sus espacios para facilitar su recorrido. Del 6 al 9 de septiembre tendrá lugar la nueva edición del Salón Internacional de Joyería Villorca, en Porte de Versalles, en París. Organizado por RIT Exposition France, el evento reunirá este año 350 expositores desde bisutería hasta joyería. Continuamos con la misma página y la noticia. Un grupo de diseñadores bolivianos presentará sus colecciones en Vancouver Fashion Week. La moda boliviana se abre paso en Norteamérica. Cinco diseñadores bolivianos estarán presentes este año en la edición Primera Verano 2020 de la Semana de la Moda de Vancouver, que tendrá lugar en la ciudad canadiense del 7 al 13 de octubre. Y por último tenemos de Fashion Network, Olivia Palermo lanza su e-commerce de moda. Olivia Palermo lanza un nuevo sitio de comercio electrónico con el respaldo de sus años de experiencia en la industria de la moda y como comisaria. Pasamos a elespanol.com, el monocromo. Vestir de un solo color está de moda. Ya no hay que saber combinar bien para triunfar. Las empresas textiles han decidido que lo que es tendencia es lucir una sola tonalidad en todo el estilismo. ¿Cuántas veces has sufrido por no repetir el mismo color durante la semana o por saber combinar a la perfección y sin dudar las tonalidades de prenda en tu armario? Esa frase de eso no te pega con esto ya es historia. Ahora todo pega con todo porque lo monocromo es tendencia y solo tienes que comprar prendas diferentes del mismo color. Leemos de DiarioDeMallorca.es El colectivo Moda Mallorca celebrará su primer desfile en el Castel de Belver. Lo hará en el marco de la fiesta anual de la empresa de comunicación alemana Star Press el 14 de septiembre en el que participarán 7 firmas. Leemos de Tecno.americaeconomia.com Sao, la app de moda, genera preocupaciones por uso de deepfakes. Según el acuerdo de uso de la aplicación china que intercambia la cara de celebridades con el del usuario, Sao está permitido utilizar los derechos de propiedad intelectual de las caras de los clientes y utilizarlos con fines de marketing. Sao es una nueva aplicación china que permite a los usuarios intercambiar sus rostros con celebridades, estrellas de deporte o cualquier otra persona en una grabación de video. Esta aplicación acumuló millones de descargas durante el fin de semana, pero rápidamente levantó preocupaciones por problemas de privacidad. Tenemos de Infobye.com desfiles y customización de prendas. ¿Cómo fue el primer día sustentable de moda? Por primera vez en la edición número 16 del Designers Buenos Aires hubo un día de charlas, talleres y desfiles donde la sustentabilidad fue el foco. Representantes de la moda local dijeron presente con textiles realizados con materiales sustentables. Leemos de Laopinión.com.co Cúcuta teje la posibilidad de ser un distrito de la moda. Cúcuta se está convirtiendo en un referente nacional e internacional por la calidad de sus jeans. Sin embargo, altos aranceles para exportar impiden la conquista de otros mercados diferentes al de Colombia. Por eso, en el marco de la cuarta versión de Cúcuta Moda, la Cámara Colombiana de Confección y Afines hará la petición para que la ciudad sea parte del grupo de regiones que se convertirán en distritos de la moda. Buscamos beneficios tributarios que se acomoden en la compleja situación actual que está viviendo Cúcuta para que puedan exportar a Centroamérica, Europa y Estados Unidos, aprovechando los TLC. En un titular de hoy.es, el príncipe Carlos hace sus pinitos en la moda. El hijo de la reina Isabel II colabora en la colección de una firma de diseño punk que se presenta este mes en la London Fashion Week. Su fama como hombre elegante le precede y es capaz de defender con igual soltura un traje de color claro, un sombrero de copa o el tradicional kilt que es la falda escocesa. Sus clásicas chaquetas cruzadas, sus pañuelos en el bolsillo superior, sus cuellos almidonados y en general su habilidad para combinar prendas han convertido al príncipe Carlos de Inglaterra en un referente de elegancia y distinción. Por esta razón, el primogénito de la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo ha decidido probar suerte en el sector de la moda y se ha alineado con la firma VIN más OMI, creada por dos diseñadores independientes a los que el heredero conoció el pasado mes de mayo durante el encuentro Fashion Own Positive, que exige que la industria adopte métodos sostenibles de producción desde la artesanía local hasta el uso de materiales ecológicos. Leemos de noticieros.televisa.com Talla grande, concepto olvidado por la industria de la moda. De acuerdo con el estudio ¿Cuánto mide México? Las mujeres mexicanas de 18 a 39 años son talla mediana y grande. De acuerdo al movimiento Cuerpo Positivo, todas las formas y tamaños de la silueta humana son perfectas. Solo 49 modelos eran consideradas talla grande de las 2.203 modelos que aparecieron en los 76 desfiles más importantes durante la temporada de desfiles Primavera-Verano 2019. De acuerdo con un informe sobre las 10 principales tendencias de consumo de Euromonitor internacional, el mercado de la moda se va abriendo a nuevas y más tallas, dejando de lado las figuras perfectas para acercarse de una manera más natural a sus consumidores reales. Tenemos de la razón.es Las microalgas marinas, una nueva fuente de salud y belleza. Las microalgas marinas llevan millones de años en el océano y tienen múltiples aplicaciones. Su uso en el mundo de la alta cosmética está redefiniendo este sector. Las microalgas marinas se usan en campos como la medicina, la agricultura, la farmacología, la nutrición y naturalmente en el mundo de la alta cosmética. En este último campo, las microalgas marinas son conocidas por su aplicación en el tratamiento del estrés y carencias vitamínicas de la piel. Estas proporcionan al organismo salud, tonicidad y belleza. También tenemos de cubahora.cu el aceite de almendras dulces aliado de la belleza. El aceite de almendras dulces es uno de los productos activos de origen natural más empleados en la elaboración de productos cosméticos debido a sus múltiples propiedades. Ya sea para reparar la piel del rostro o del cuerpo en sentido general o para provocar un efecto calmante o para suavizar el cabello o para aprovechar cualquiera de sus otras virtudes, lo innegable es que el aceite de almendras dulces es uno de los productos activos más utilizados en la empresa cosmética y uno de los que mayores ventajas reportan. Si echamos un rápido vistazo a los componentes del aceite de almendras dulces, encontraremos que entre ellos se destacan vitaminas como la B, la A y la E. Encontramos también la presencia de omega 3 y omega 6. Al listado se le suman algunos minerales que contribuyen en el reforzamiento de la piel y el organismo en general, como por ejemplo el zinc. Tenemos de la república.net, redes sociales para centros de belleza. Las redes sociales llegaron para quedarse y contar con estas plataformas para el tipo de público que corresponde a los centros de belleza es fundamental, ya que los clientes suelen ser fieles al lugar y recurrentes al buscar sus servicios. El artículo presenta algunos consejos para que las redes sociales potencien el negocio de estética y multipliquen las ventas. Esto con algunas preguntas como ¿Cuál es la mejor red social para tu centro de belleza? En este punto describe cuáles son las redes sociales que mejor pueden funcionar según el tipo de negocio. También destaca ideas de contenido para las redes sociales de un centro de belleza. Algunos ejemplos de estos consejos son fotos del antes y después de un tratamiento mostrando los resultados. Beneficios de cada uno de los servicios. Stories y videos de los estilistas. Momentos emotivos en fotografías. Enlaces a nuevos spots del blog. Y colaboración con influencers. Pasamos a elnuevosiglo.com.co Belleza sustentable. El boom en la industria cosmética. Envases ecológicos, ingredientes biodegradables o catálogos digitales. Son las iniciativas de las compañías para apostarle a un estilo de vida más ecológico y saludable. Bajo esta filosofía son más las empresas que están dando el salto a la nueva tendencia de generar productos. Y que estos permitan cuidar la piel con los elementos que la naturaleza provee una alternativa de belleza sustentable. Leemos de Vogue.es por qué Winnie Harlow ha marcado un antes y después de la moda. Este artículo hace un repaso por los looks de la modelo canadiense hasta la fecha. Desde la alfombra roja hasta la street style, portadas de revista y campañas. Todo ello en su misión personal por conseguir una representación más diversa en la industria de la moda. Tras su primera portada de Vogue para Vogue, Arabia afirmó. Esto es todo para ser capaz de decirle no. Mostrarle al mundo que la representación importa. Que la belleza está en los ojos de quien mira. Y ninguna definición de belleza de nadie debería importar salvo la tuya. Leemos de smoda.elpaís.com 10 señales físicas que indican que te estás alimentando mal. El cuerpo envía señales en forma de molestias cuando algo no va bien. Y el origen de estos problemas podría estar en la dieta. Número 1. Cansancio Número 2. Acné Número 3. Mal aliento Número 4. Estreñimiento Número 5. Cabello quebradizo Número 6. Piel apagada Número 7. Refriados frecuentes Número 8. Exceso de sudor Número 9. Vientre inflado Y número 10. Irritabilidad Continuamos con smoda.elpaís.com El emocionante alegato de Teddy Kinley Van La primera modelo trans de Chanel Desde los chavales que amenazaban con matarme a mi propio padre pegándome mientras me llamaba maricón Esto es una victoria que ha hecho que todo este infierno valiese la pena La modelo se estrena como imagen de la línea de belleza de la casa francesa Y en nuestra última noticia del día Tenemos la web telva.com Y el titular Penélope Cruz sabe cómo brillar en el Festival de Cine de Venecia con un look de día y otro de noche La embajadora del cine español lo ha vuelto a hacer Penélope Cruz ha vuelto a dejarnos sin palabras Tras su última aparición pública en la premiere de Dolor y Gloria en Londres El pasado mes de agosto donde lució un diseño de plumas y pedrería de corte midi de Ralph & Russo Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club Para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza